Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento me estoy trasladando para Grupo Imagen, voy a grabar dos programas, bueno, voy a grabar uno que es El Minuto que Cambió Mi Vida con mi querido Gustavo Adolfo Infante y más tarde, que este sí es en vivo, hago de primera mano. Bueno, nos vemos en Grupo Imagen en un ratito, vamos a platicar un poco mucho de Perfume de Gardenia, por supuesto, de este gran éxito, gracias a ustedes. Un abrazo, un beso, adiós. Hola, ¿cómo están? Cambienle de primera mano, estamos a punto de entrar al aire, mi compañero Rafael Inclan, que ahí está, y un servidor, para platicarles todo lo que acontece en Perfume de Gardenia. De primera mano, cambiele. ¡Suscríbete al canal! ...que empieza, se abre el telón y empieza un galanazo como tú diciendo, ¡Bienvenidos al Mambo! Pero para ti, 14 años después, Arturo, ¿qué significa el estar involucrado también en la producción? Pues mira, mucho, mucho porque yo... Prepárense para experimentar la seducción en su más infinita expresión. ¡Con ustedes, la viva, la viva! ¡Miradamoo! Ya estamos llegando aquí a Veramita, y vean, aquí hay este encuentro que nos va a hacer años. ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva, Eva! ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva! Tú, yo sé, sé que te amaré, poco de un día, nunca me cansé de esperar, yo sé que eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar. Tú, yo sé, sé que eres tú, nunca me cansé de esperar, yo sé que eres tú, nunca me cansé de esperar.